Yo quise sorprender a Pascual viniendo yo mismo a escuchar los problemas de Villatrina para ver si le dan una solución rápida a los problemas que ustedes tienen. Quiero comenzar por el café. El café tiene un buen momento a nivel de comercialización. El problema es la enfermedad de la roya. Nosotros vamos a cambiar las plantaciones de café en todo el territorio nacional de Torbato Marutien. Porque tenemos que buscar una semilla que se está produciendo en Brasil, en Colombia, en Costa Rica y en Honduras que es resistible a la enfermedad de la roya. Hicimos el primer contacto con el gobierno de Colombia pero ellos no quieren sacarla. Lo quieren tener hasta que ellos puedan cambiar la suya. Y entonces me reuní con el ministro de Agricultura para tratar de conseguir en Brasil 200 quintales para viveros en todo el país. Y entonces poder comenzar un proceso de recambio de las plantaciones de café que tenemos ahora por una que sea resistible a la roya. Y en ese sentido entonces van a tener el apoyo del gobierno. Yo no sé si podemos comenzar este mismo año, si conseguimos las semillas este año para comenzar a hacer los viveros o comenzaremos. Pero las vamos a cambiar. Yo sé que en lo que me queda del periodo nosotros vamos a hacer un proceso de renovación de las plantaciones de café. Y lo vamos a hacer de manera gratuita. Nosotros vamos a comprar las semillas, a hacer los viveros y a regalárselos a los productores que quieran hacer las plantaciones. Es lo mismo que estamos haciendo ya con los productores de piña. Yo no sé si nadie me vieron por la televisión cuando fui a la cueva de Cevico para cambiar la planta que hay aquí para una planta de mayor tamaño y de mayor rendimiento. Ya contratamos, eso nos está costando 80 millones para traer los cicuelos y hacer la sustitución de las piñas que tenemos en la República Dominicana para una de mayor demanda en el mercado internacional. También lo estamos haciendo de gratis. Con una sola condición le puse a los productores de piña que los desvuelos de sus plantaciones son míos del Estado para yo seguirse lo dando a los otros que lo quieran de manera gratis también. Voy a hablar con el Ministro de Agricultura para que venga a juntarse con ustedes para tratar el problema del café de manera particular. Porque ese es un problema que tiene que tratarse de manera particular con los productores de café para que vuelvan a levantar sus plantaciones. Con relación a los invernaderos, yo creo que es una salida, es una renovación a la agropecuaria tradicional. Una agropecuaria de mayor valor agregado, que tenga mejor mercado, que tenga mayores ganancias para los productores, que eleven las condiciones de vida del país. Yo sé que eso cuesta y hasta que no se tengan plantas de empaque y ustedes mismos puedan establecer su propia cadena y salir de los intermediarios, no le va a dar la rentabilidad a ese sector. Le vamos a dar el dinero para la planta de empaque y le vamos a dar el dinero para la planta de empaque y le vamos a prestar también los otros 20.000 dólares. Vamos a hacer de la siguiente manera. Constituyanse en una asociación si no la tienen y entonces yo le voy a colocar el dinero en el Banco Agrícola porque sé que muchos no califican por la mora que tienen en el Banco Agrícola y entonces han perdido el crédito. Yo voy a hablar con el administrador del Banco Agrícola porque ese dinero se lo va a aportar de los fondos de la Presidencia de la República para que ellos se lo presten a una tasa de interés que será por debajo de la tasa del Banco Agrícola. Si hoy es la más baja de todas las historias que está en 12%, será más baja de 12% y entonces le vamos a dar un periodo de gracia para hacer el primer pago de intereses y capital en función de que ustedes hagan su primera cosecha. ¿Cuánto tiempo le toma la primera cosecha? Depende, pero un siglo de invernadero. 6 meses. Entonces le damos un año de gracia. La tasa de interés la van a discutir con el director del FEDA y el administrador del Banco Agrícola. Si no tienen una unidad ejecutora contable que lo ayude a hacer la cosa bien hecha, nosotros les vamos también a designar una unidad para que trabaje paralelamente con ustedes. Con relación a los talleres. Podemos hacer lo que dice Pacual. Ustedes no tienen por qué casarse con una mecedora. Ustedes pueden hacer diversos muebles. No tienen por qué hacer un solo mueble. Pueden hacer otra cosa que no sea mecedora. Si necesitan que hagamos un concurso para los muebles de Villatrina, les pedimos también que hagan ese concurso para que produzcan esos muebles. Este año, el gobierno está construyendo 10.000 nuevas aulas en el país. Cada aula de ese va a necesitar cerca de 440 pupitres. Yo he hecho el concurso del pupitre dominicano. Ya seleccionamos 10 y en el medio abril tendremos un pupitre único para ser fabricado aquí. Yo les puedo dar, qué sé yo, 10, 20, 30, 40.000 pupitres para que ustedes lo vayan aquí. Tenemos que hacer 400.000 y tal vez 100.000 adicionales por lo que se rompen en las aulas que ya existen. Medio millón de pupitres. Pero como yo quiero derramar las inversiones en todo el país, no se las puedo dar todas a ustedes. Le doy un porcentaje para que ustedes puedan hacer ese pupitre y el mismo Estado se lo va a comprar. O sea que sería con un mercado seguro. Lo que tienen que prepararse. Hay también el Instituto Tecnológico que terminó el gobierno pasado y que yo le pongo en marcha. En la que también se pueden entrenar algunos. Hay una carrera de banitería. Ustedes pueden mandar 10 o 15 becados al Instituto para que se preparen y sean ellos mismos los que vuelvan aquí a Villadrila. A orientarlos a todos ustedes. Pongan los muchachos más jóvenes que se puedan preparar. Que nosotros les vamos a dar beca para que vayan hasta 30. Pueden ir. Que puedan ser preparados a prepararse. Que yo sé que en 6 meses pueden estar listos para venir aquí a trabajar con ustedes. Entonces, les voy también a buscar los 20 millones que necesitan. Eso lo vamos a hacer a través de Promifime. No a través del Banco Agrícola, sino a través de Promifime. La licenciada Mayra Jiménez. Yo voy a hablar con ella para entregarle ese dinero como Estado. Y que ella se lo preste a ustedes. Se lo vaya suministrando en las mismas condiciones que le vamos a dar para los invernaderos. A una tasa de interés bien baja. Y con un periodo de gracia lo más amplio posible para que ustedes no tengan el problema. Y finalmente, yo voy a hablar con la licenciada del Banco Agrícola para ver cómo le congelamos o cómo le exoneramos de las moras que tienen. Pero para que paguen el capital. Porque a mí no me gusta regalar nada. Lo que se da no le duele a nadie. Y además que es un país muy pobre. Y yo lo que quiero es trabajar con los pobres de todo el territorio nacional. Y si le doy la cosa a ustedes, entonces, ustedes no me la van a devolver. Y yo quiero que me la devuelvan para ayudársela a otros sectores de la sociedad que también lo necesitan. Yo voy a nombrar que evacuarse el enlace con ustedes. A ver, de todas estas cosas que hemos hablado, tanto en el Banco Agrícola, como en Compromis Pymes y con Agrícola. Así que muchas gracias. Yo lo que quiero es que tengan ingresos. Yo quiero a un pueblo, a los caminos también. A eso viene el dicho de agricultura. Y si tengo que mandar el de obra pública también, que venga. Para hacer esos caminos. No le puedo resolver todo de un golpe. Pero poco a poco. Lo iremos haciendo. Yo le quiero decir lo siguiente. Yo dije en San Juan, que es mi pueblo, que yo no quiero a gente viviendo en jaula de urbano. Y con el estómago vacío. Yo primero quiero crear las condiciones para que ustedes tengan trabajo, para que ustedes produzcan, para que tengan ingresos. Para que eleguen sus condiciones de vida. Y después las cosas se irán haciendo de manera gradual. Porque como he dicho muchas veces, del cuero sale la correa. Cuando un pueblo está prosperando, está produciendo los ingresos, ese mismo pueblo invierte para el desarrollo de sus comunidades. Vamos a hacer las cosas que son fundamentales para que la gente tenga trabajo, para que la gente tenga ingresos, para que la gente no tenga que emigrar. Y entonces las cosas que pueden ir esperando, las iremos haciendo lentamente. Eso es lo que les pido, porque el Estado no tiene tantas cosas, tanto dinero para resolver todos los problemas del país en un solo momento. Yo espero que con esta visita podamos relanzar de nuevo la producción aquí. Lo vamos a hacer rápido. El dinero va a aparecer rápido de una vez. Va a depender de ustedes. Yo digo, manos a la obra. Gracias.